Bienvenidos al canal Dream Art and Imagine, hoy os presentamos un tutorial de In-Shoot, una aplicación que está muy de moda porque está genial, podéis editar vídeo, foto, por ahora ese tutorial vamos a enseñar la foto, accedemos a la aplicación, damos a foto y seleccionamos la que más nos gusta, en este caso una fotografía del canal Joan Cocina en Casa, canal que recomiendo, que está muy bien, una vez elegida la foto vamos a buscar la proporción que queremos, esto sería para el iPhone, para las pantallas, para Facebook, para la portada de Facebook también, veis que tenéis para Twitter, lo que queráis, una vez encontrada la proporción y que imaginaos que lo queremos para poner una captura de Stories o demás, podríamos modificar el fondo, del color que queramos, pero nosotros lo vamos a poner en esta proporción, la proporción original y vamos a aprender a hacer una serie de parámetros que nos van a ayudar a modificar y editar la foto como queramos, ¿vale? Cuando no queramos un filtro, lo que sea, vamos a descartar y volveríamos a empezar, ¿vale? Si es verdad que algunas veces empezamos a editar mucho y ya se nos modifica mucho la foto, ¿vale? Entonces vamos a descartar y fenomenal. Ahora estamos metiendo filtros, como veis vamos por los filtros y vamos seleccionando para que veáis los efectos. Hay muchísimos efectos, ¿veis? Ahí veis los contrastes, en este caso vamos viendo cómo se va generando los diferentes modificaciones. Esta parte de aquí me parece súper curioso porque es muy parecida a una parte que tiene Photoshop, la mayoría. Es que está muy bien esta aplicación, está fenomenal. Casi parece edición de vídeo de fotografía profesional, ¿eh? Así que, bueno, pues para aquellas personas que estáis llevando, en este caso, pues proyectos, estáis haciendo educación artística, pues fenomenal. Proyectos de clase o incluso, yo diría también para redes sociales, ¿eh? Está fenomenal. Bien, habéis visto, aquí tenéis un montón de opciones y vais modificando vuestro antojo. La iluminación, si queremos más color o menos. Aquí vamos a ver los diferentes filtros que hay, que de una manera sencilla, pues se usa de una manera, se modifica la foto de manera creativa. Lo que pasa es que eso también va por gustos. Yo creo que el exceso de filtros también va a distorsionar la imagen, pero también depende de lo que queramos. Veis, podemos incluso añadir GIFs o lo que queráis. Aquí podemos hacer simetrías. Bueno, es que es una pasada la cantidad de opciones que tiene. Podemos incluso, ahora veréis, pixelar esa fotografía. Difuminar, poner como si fuera un dibujo. Trabajar los colores con esos filtros que ya nos vienen. Esto lo que tenéis que hacer es trastear, buscar, investigar. A mí este me encanta el del fuego como si estuviese quemando la fotografía o como si saliesen burbujas. Bueno, es que hay muchísimas opciones, ¿veis? Cambiando la barra, pues podéis ampliar o disminuir el efecto que va a crear esa fotografía. Está muy bien. Además que podéis trabajar la asimetría o poder distorsionar la imagen. Está genial. Yo os animo de verdad a que investiguéis. Aparte de este tutorial, bueno, una vez que os lo bajéis, pues que vayáis viendo lo que más os gusta. Porque esto ya sabéis, para gustos los colores. Ahora vamos a poner stickers o pegatinas. Hay gratuitas y no gratuitas, ¿vale? Como veis tenéis muchísimas pegatinas desde el uso de un corazón. Como el típico me gusta. Bueno, ahí tenéis muchísimas a vuestra elección y gratis. Luego hay otras que ahora veréis que podemos elegir de pago. Como veis ahí, podemos elegir de pago, pero bueno, esto ya cada uno que haga lo que considere. Por ahora las que tenemos están fenomenal. Ahí también, como veréis, el editor de vídeo está fenomenal. Como estamos en una app gratuita, siempre nos va a llevar a publicidad. ¿Vale? De esa forma en la que tienen de ganar dinero con las aplicaciones. Pero es normal porque es una aplicación que está muy bien. Entonces, vale. Ahí tenéis un montón de pegatinas que si queréis os las podéis descargar. Las podéis modificar, mover, como queráis. ¿Veis? Y las podéis eliminar. También vamos a incorporar texto. Vamos al icono del texto y vamos a poner el canal. Dream Art and Imagine. A ver si lo escribimos bien. Así. Y vais a ver que podemos modificar el texto como queramos. ¿Vale? Podemos cambiar la tipografía también. Podemos cambiar la proporción directamente ahí. Eso sería más la proporción de Instagram. Luego también podemos quitar lo que queramos. Como os he dicho antes, que podemos editar y deseditar, deshacer. A nuestro antojo. Está muy bien. También podemos girar. Es como el editor que nos viene en cada móvil, pero con unas opciones impresionantes. A mí la verdad es que me gusta mucho. Yo lo recomiendo. Y ahora vamos a guardar. Bueno, podemos guardar. ¿No veis cómo es un programa gratuito? Nos ofrece esa publicidad. Que ya os enseñaré otro tutorial de cómo editar vídeo con esto. Podemos guardarlo en nuestro iPhone o en nuestro Android. Bueno, yo podría guardarlo directamente. Me dice que si lo quiero guardar en el Mac, desde el iPhone. ¿Vale? Pero eso cada uno lo que tenga. O en el iCloud. Bueno. Podemos guardarlo directamente en Instagram. Podemos mandarlo por WhatsApp, por Facebook. Bueno, ahí tenéis. Ya veis que muchísimas posibilidades. Espero que os haya gustado este tutorial. Y si os gusta el canal, suscribiros. Chao.